Bienvenidos, empezamos el tema número 5 de Vidi Alaya. Presenta una plataforma digital para facilitar su trabajo de gestión, desde la admisión de estudiantes hasta la contabilidad. Mejora las funcionalidades del sistema educativo con las últimas tecnologías y características extraordinarias. Vidi Alaya proporciona soluciones integrales para cada fase de la gestión escolar, como la gestión del personal, la asistencia, la gestión académica y las admisiones. Tiene varias funciones como SMS, aplicación móvil, examen electrónico, portal en línea, biométrico, entre otros, para ofrecer todo lo que necesite en un solo software. Deje que Vidi Alaya se encargue de sus tareas administrativas y empodere a los institutos educativos para ofrecer nuevas formas de educación. Actividades esenciales, desde admisiones hasta actividades académicas, cobro de cuotas, gestión de exámenes y nómina de empleados. Este software de gestión escolar integral ofrece todo lo necesario para que el proceso sea sencillo para usted. El software de gestión escolar Vidi Alaya es compatible con muchas herramientas. Además, obtiene opciones de alojamiento para almacenar datos en la empresa, las instalaciones o la nube. También puede acceder al software desde cualquier lugar y cuando usted lo desee.